Si estás viendo este vídeo, supongo que es porque quieres mejorar la comunicación con tu perro y que te entienda. Estamos a punto de llegar a los 200.000 suscriptores. La manada sigue creciendo, así que voy a compartir con todos vosotros un vídeo muy especial. ¡Agárrate porque vienen curvas! Hola, soy Manuel de Canines Series Barcelona y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Suscríbete a mi canal para aprender a entrenar a tu perro de manera fácil, rápida y efectiva. Visita mi página web para acceder a todos los recursos que te ofrezco en ella que te van a ayudar a conseguir el perro obediente que tanto estás deseando. Abajo en la descripción te dejo el link de acceso. ¡Vámonos! Entre el perro y el humano existe un abismo interespecífico que tenemos que aprender a salvar para que la comunicación fluya. Este abismo en muchos casos nos hace pensar que nuestro perro es desobediente, pero la realidad es que nuestro perro no nos está entendiendo y en muchos casos la realidad es peor. Lo que estamos consiguiendo a través de nuestra comunicación es enseñarle cosas que no queremos que aprenda. Un ejemplo típico es llamar al perro para reñirle o para que se acabe el paseo, para que regrese a casa. De esta manera estamos estableciendo una asociación negativa entre la llamada y la acción posterior. De esa manera muchos perros lo que aprenden es a desobedecer la llamada porque lo asocian a algo que no les interesa. Se acaba el juego o me van a reñir. Otras veces, y esto también es muy frecuente, le pedimos a nuestro perro que se siente o que se tumbe y esperamos que permanezca por un periodo de tiempo determinado sentado o tumbado. Y esto no sucede. Nuestro perro lo único que hace es sentarse y levantarse o tumbarse y levantarse. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no está entendiendo lo que tú quieres que haga y por otro lado no está siendo capaz de comunicarse. Vamos a ver cómo instalar un mapa o esquema mental en la mente de tu perro que le permita entenderte. Las técnicas que voy a compartir hoy con todos vosotros pertenecen a mi programa de formación intensiva de comunicación bidireccional. Como he dicho antes, hoy voy a compartir con todos vosotros esta lección especial para celebrar los 200.000 suscriptores. Pero eso sí, me gustaría pediros una cosa. Que reventaseis el botón de like. Para que chista comunicación debe haber. Un emisor. Un receptor. Y un mensaje. Pues no. Porque si yo soy español y me está hablando un tailandés, por mucho mensaje que haya, no nos vamos a entender. ¿Qué es lo que está fallando? Pues el canal de comunicación. El canal que estamos utilizando para comunicarnos es el tailandés. Y yo resulta que no entiendo el tailandés. Pues imagínate el cacao que tiene tu perro encima cuando le hablas en español o en el idioma que sea. Tu perro pertenece a otra especie. Pertenece a la especie de los perros. Y por lo tanto, no tiene capacidad para entender tus palabras. Al menos de manera innata. Lo que sí que entiende de manera innata, al igual que yo lo haría si me hablaran en tailandés, son los tonos de voz. Percibe perfectamente cuando estamos enfadados y cuando estamos contentos. Pero por suerte, nuestros peludos tienen capacidades cognitivas bastante complejas que les permiten entender y comprender ciertas estructuras. Para que te entienda tu perro cuando te comunicas con él, todos los comandos verbales que utilizas tienen que estar asociados a una única acción. Te voy a poner algunos ejemplos de codificadores que le he instalado en la mente a Lola. Comando de vamos. Para nosotros este comando puede querer decir muchas cosas. Vamos a pasear, vamos al parque, vámonos, espabila, etc. Para mi perra Lola, únicamente quiere decir que vamos a girar 180 grados. Vamos a cambiar de dirección. Si se está comunicando con otro perro y me acerco para decir vamos, ella sabe que nos vamos a ir inmediatamente girando 180 grados. Si estamos caminando y lo oye lo mismo, sabe que vamos a girar automáticamente 180 grados. Marcador de bien. Bien. Bien, este marcador para nosotros puede tener un montón de significados. Para mi perra Lola, únicamente tiene un significado. Quiere decir, sigue manteniendo tu conducta estable. No te muevas porque mi mano va a acercarse y te va a entregar un premio. Señal estabilizadora de comportamiento. Bravo, eso es. Esta señal es muy útil en fases iniciales cuando le estamos enseñando algo nuevo a nuestro perro porque le da seguridad y aunque no sabe muy bien cómo es el desarrollo del ejercicio, le comunica que está andando por el camino correcto y que no se está equivocando. Saluda. Bravo, eso es. Bravo, eso es. También hay otras muchas señales que utilizo para comunicarme con Lola. El yes. Por ejemplo, ahora mismo le estoy montando el marcador de yes, que significa que tiene acceso a su juguete. Esto le va a proporcionar previsibilidad durante los entrenos y no va a estar preocupándose de cuándo aparecerá el juguete. Podrá entrenar tranquila porque tendrá el esquema mental y si hay yes, sabrá que hay juguete. Si no hay yes, sabrá que el juguete no va a aparecer. ¡Yes! ¡Vualá! Ah, por cierto, ya tenemos ganador del sorteo que hicimos la semana pasada del arnés redireccionador y de mi e-book de comunicación bidireccional y de manejo de correa. Pasaros por Facebook, que veréis quién es. El link de mi página de Facebook lo tenéis abajo en la descripción. El sí. Este marcador le da acceso hacia adelante a estímulos que quiere acceder previa consulta. Por ejemplo, ir a saludar a un perro, entrar en algún sitio, coger algo o cualquier cosa que implique distanciarse de mí. ¡Sí! Voy a explicarte una estructura muy sencilla que te va a permitir comunicarte con tu perro de una manera muy efectiva. Y si quieres profundizar en esta temática, puedes hacerlo visitando los links que te dejo abajo en la descripción. Los ejercicios, como norma general, han de tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Vamos a utilizar como ejemplo la posición de sentado, aunque nos serviría perfectamente la posición de tumbado o cualquier otra posición estática. Estática. Da un... ¡Buena! Fíjate como aquí le he marcado que lo ha hecho bien con el ¡Buena! El significado que tiene para ella este marcador es que ha acertado, pero que no habrá una entrega de premio. Aquí la he querido confirmar con un bien para reforzar y consolidar lo que está haciendo. Ella sabe perfectamente que el bien le indica que ha de mantener conducta sin moverse y que mi mano va a ir a entregarle el premio hacia su boca. Además, fíjate cómo ha estabilizado su comportamiento con la señal de Bravo. Eso es. Utilizando este mapa o esquema mental, el perro no hace el down y se levanta, sino que hace el down, lo desarrolla y está con la expectativa de recibir el ok, de recibir la señal liberadora por nuestra parte de final de ejercicio. Y si estás empezando a entrenar con tu perro y todavía no sabe hacer el down, no te preocupes, puedes hacerlo perfectamente con el sentado, con el sit. Te resultará mucho más fácil. Venga, vamos con la pregunta de hoy. Me gustaría saber en qué situaciones tienes más problemas para comunicarte con tu perro. Déjamelo abajo en los comentarios. Y hoy os presentamos a Drago, según su dueña, después de un duro día. Si quieres salir en este apartado, mencióname o etiquétame en las redes sociales Facebook o Instagram. Y si te ha gustado el vídeo, te agradeceré mucho que lo compartas con alguna amistad. De esta manera me ayudarás a que el canal siga creciendo. Algún día aprenderé a usar la campanita mejor. De todas maneras, es para recordarte que actives el botón de la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos. Y recuerda utilizar un sistema entendible para tu perro. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.